Coincidiendo con el estreno de la tercera temporada en Netflix, recibimos Stranger Things 3 The Game, un juego que recupera toda la esencia ochentera y misteriosa de la magnífica serie de los hermanos Duffer y que nos hace recordar aquellos maravillosos años en los que toda gran película tenía su correspondiente videojuego. Uno de los aspectos más interesantes del título es su fidelidad al material original. La desarrolladora ha trabajado con Netflix para que el videojuego sea idéntico a la serie. De esta forma, aunque el juego tiene alguna trama adicional y guiños referenciales, se aconseja jugarlo en paralelo al visionado de la serie o ver la serie al completo para disfrutarla sin spoilers. Stranger Things 3 The Game nos llevará al tórrido verano del 85 en Hawkins, Indiana. Las criaturas surgidas de la brecha parecen haberse extinguido y los habitantes intentan seguir con sus vidas. Sin embargo, la tranquilidad durará poco, ya que el temido azotamente se está reclutando un ejército y fuerzas de la Unión Soviética parecen dispuestas a llevarse su parte del pastel. En este sentido, el juego no se detiene tanto en los momentos más románticos y emotivos de la nueva temporada, usando a nivel narrativo cuadros de texto y secuencias generadas con el motor del juego, evitando con ello cinemáticas de gran calidad o usar escenas de la propia serie, lo que permite mantener esa estética retro que tanto nos ha gustado. Bonus XP ha intentado crear un videojuego retro de 16-bit, propio de consolas como Super Nintendo o Mega Drive, asimilando su estilo artístico, su sonido y sus posibilidades jugables. Se trata de un esfuerzo notable, pues el título va más allá de la simple estética retro, ya que estamos ante un videojuego de acción y rol con tintes de beat em up, vista isométrica y opciones cooperativas. Cada uno de los 12 protagonistas hará gala de habilidades diferentes, tanto en combate como interactuando con el entorno, por lo tanto, combinarlos será esencial para avanzar, ya que los escenarios de estructura abierta y similares a los de un Metroidvania tendrán áreas inicialmente inaccesibles y muchos secretos. Uno de los mayores aciertos es que tenemos la opción de pasear libremente por el mapa. Para ello se han creado, con todo lujo de detalles, localizaciones icónicas de la nueva temporada y de las anteriores, pudiendo visitarlas en cualquier momento. Además, existe la posibilidad de ir a nuevos rincones del mapa al desbloquear personajes. El título también tiene un componente de rol, ya que los ataques hacen daños diferentes según el tipo de personaje, la cercanía o incluso la debilidad o fortaleza de los enemigos. De esta forma, y dado que siempre controlamos a dos personajes, es importante aprenderse todos los combos. Por último, también existen unos artefactos especiales, que podemos encontrar o fabricar y que nos darán habilidades pasivas para todo el grupo. El videojuego está construido sobre una base jugable muy sólida, encontrando misiones principales, secundarias, exploración, combates, creación de objetos y puzles. Sin embargo, existe bastante repetición de situaciones durante toda la aventura. Además, el principal problema es que el juego muestra todas sus cartas desde el principio, dejando con ello poco margen para la sorpresa. Los combates contra los jefes finales son especialmente divertidos, aunque no son muy abundantes. También los puzles son interesantes, aunque dejan de ser llamativos tras unas horas de juego, ya que pecan de ser excesivamente repetitivos, y eso que estamos ante un título con una duración aproximada de 8 horas. Lo mismo sucede con los cofres escondidos por todo el escenario, ya que su búsqueda se vuelve repetitiva, lo que acaba provocando que dejemos de buscarlos. Otro detalle interesante es que una vez terminemos el juego desbloquearemos el modo eliminador, una nueva partida plus con muerte permanente. En este sentido, es importante recordar que el juego se puede jugar en compañía de un amigo, un cooperativo que hace ganar muchos enteros a la propuesta. El título está diseñado para disfrute de los más nostálgicos, haciendo gala de un sobresaliente estilo gráfico retro de 16 bits. Aquí debemos destacar el acabado de los personajes y las localizaciones, ya que guardan una enorme fidelidad con la serie. El videojuego también cuenta con una buena traducción al castellano, y utiliza muy buenos temas musicales. Estamos ante un beat'em up que mezcla exploración y puzles, en un videojuego muy divertido, completo y absorbente, que consigue adaptar a la perfección la atmósfera de la serie. Solo la falta de algo de variedad y pulir pequeños apartados lo hacen bajar de nivel. Sin duda, si sois fans de la serie y os gustan las propuestas de estilo retro, es un título muy interesante y que se disfruta plenamente en cooperativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!